Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ñepeco Vlogs. El primer vlog del año, porque está grabado en el año 2019. Los últimos dos que he subido son antiguos, son de videos que pude rescatar. Al final no los perdí nada. Y bueno, ya que estoy viviendo acá hace dos meses, aquí estamos, en una de las iglesias góticas, de arte arquitectónico medio gótico, que tiene una catacumba abajo, no son catacumbas, no me acuerdo cómo se llaman, pero tiene una cosa subterránea muy loca. Y hace muchos años yo vi una banda de música turca, sufi, medio oriente, abajo, con sufi y todo. Y estaban los tipos ahí meditando hace muchos, muchos años. Hace como yo creo que, yo creo que por lo menos 7, 6 años. En fin, acá está. Una gran presencia en ira, está muy maltrecha. Podemos ver que está muy maltrecha ahí. No sé si se verá bien en el video, pero está un poco descuidada, no está, los vitrales no están arreglados. Está muy sucia, se ve que está muy sucia. Se nota que no hay dinero para, no hay mucho dinero, no sé si habrá lo suficiente, es mejor eso, no hay suficiente dinero para, mira, y más encima tiene unos rayados ahí. No hay suficiente dinero para mantener limpia, o mantener esta gran pieza arquitectónica, histórica, mantenerla decente, ¿no? No tiene nada que ver con cómo es la cosa ya en Europa, en Europa, que sí que existe una cierta tendencia a mantener esto de manera bonita, ¿no? Dios te sabe, María, y me da la gracia, Señoras y te bendito. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Dios te sabe, María, y me da la gracia, Señoras y te bendito. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Dios te sabe, María, y me da la gracia, Señoras y te bendito. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Dios te sabe, María, y me da la gracia, Señoras y te bendito. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Dios te sabe, María, y me da la gracia, Señoras y te bendito. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Dios te sabe, María, y me da la gracia, Señoras y te bendito. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Dios te sabe, María, y me da la gracia, Señoras y te bendito. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Dios te sabe, María, y Aquí está el costado de la iglesia. Al costado de la iglesia pueden ver que está el cemento crudo, sin ninguna terminación. Sin ninguna terminación, está completamente rayada la muralla. Mira, en los grafitos que hay que ver ahí. Me da la sensación de que no existe la cultura del cuidado de este tipo de construcciones por parte de la ciudadanía y por parte de las autoridades. La verdad que es bastante... Es bastante tremenda esto. Es muy apoteósico. Me da la sensación de que no estoy en Chile. Pero cuando veo los rayados, cuando la veo maltrecha, al tiro bajo, esto no puede ser Europa. No sé, como que me da esa sensación, ¿no? Que podría estar muy linda, muy bonita, pero con un costo muy grande también. Muy grande. Bueno, no tiene nada que ver esto con tampoco cosa cultural. Probablemente no exista dinero. No exista dinero para ponerle a esto. Ya que los países europeos que se dedican a la mantención de esto son países que tienen dinero porque son edificios arquitectónicos que también traen mucho turismo. Entonces se va manteniendo con ese. Entra dinero del turismo, entra dinero de muchas partes para mantener esto siempre vivo. Y no es el caso acá. Bueno, y aquí llegué a una famosa calle. Calle de libros y calle de bicicletas. Y acá tenemos San Diego. Y tenemos acá los cómics. Salen Moebius. Mira, hay buenos cómics aquí. Hay buenos, buenos cómics. Yo he tenido barrabases clásicos. Mira qué lindo. Clásicos de Chile, barrabases. Condorito, Latinoamérica. The Walking Dead. Los asterix. Mira, después de ver tantos asterix en francés, allá en Francia y en Turquía, la verdad que resulta extraño volver a verlo en español. En fin. Primeras impresiones de estos dos meses viviendo acá. Llevo dos meses y dos semanas. Más o menos. Entonces, primeras impresiones. Chile ha cambiado mucho en estos cinco años. Ha cambiado un montón. ¿Y qué ha cambiado? Hay muchos extranjeros. Extranjeros que trabajan. Extranjeros que trabajan en la calle. Extranjeros que trabajan en negocio. Extranjeros que trabajan que son profesionales. Extranjeros que andan en bicicleta. Extranjeros que trabajan en la calle. Por todos lados. Está lleno. Está lleno. Mira. Los juegos, Diana. Estos también son muy, muy antiguos. Son muy clásicos, ¿no? Juegos de todo tipo. En fin. Sí, se ve. Número uno, se ve mucho extranjero, mucho colombiano, mucho venezolano. Trabajando a todos lados. Muy bueno. Me gusta eso. ¿Por qué? Porque traen su cultura. Y la mezclan con la chilena. Vamos a dejar acá la vista de la iglesia esta. Traen su cultura. La mezclan. De forma de música, de forma de idioma y de forma de comida. O sea, la cantidad de gente que hay en las calles vendiendo comida en sus respectivos países. Es increíble. O sea, es mucha, 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 mucha. Antes el chileno estaba acostumbrado a comer sopa y pillas en la calle. A comer completos. A veces empanadas también cuando hay, dependiendo del periodo. Y ahora hay de todo, de todo, de todo colombiano y todo venezolano. Hay pollo, hay pollo frito en la calle. Nunca había visto gente vendiendo pollo frito. Y ahí están vendiendo pollo frito. Con papas fritas y todo. Con lo que el comercio callejero ha vuelto de una forma abrumante. Ya no, prácticamente ya no hay forma de tirarlo abajo eso. Ha crecido mucho. Mira, papelucho grande. Papelucho también es un personaje de la escritora chilena Marcela Paz. Es típico chileno. Santiago también está más grande. Está crecidito. Hay más edificios. Está más atochado. Hay más gente. Mira, a mil pesos. A mil pesos que son un dólar y medio. Novelas, más o menos. Hola, buenas. Hay de todo. Acá es cuando se... Libros de escolares para el colegio, para la universidad. Libros de lectura, libros para niños. Aquí está el mejor sector. O uno de los grandes sectores por toda esta zona. Para comprar libros barato igual. Acá en Chile... Ah, me voy a pasar. Acá en Chile el... Ay. El impuesto al libro es muy grande. Por lo que comprarte un libro nuevo, la verdad que cuesta mucho dinero. Mucho dinero. En Turquía era mucho más asequible. Mucho más asequible, derecho. Acá tenemos el parque Almagro. Un parquecito tradicional. Ahí está con la nueva línea. Porque la estaban arreglando esto. Esos par de semanas. Y ahora está nueva. No sé si está nueva o está renovada. No recuerdo. No va a estar nueva. Ahí está el metro. No... No... Línea nueva. No está abierta para público todavía. Aquí su clásica sopaipa. Su clásica sopaipa. Después la pega la gente ahí. Picoteando algo rico para comer. La sopaipilla, ¿qué es? Es una masa de harina con un poco de calabaza o zapallo que decimos acá. La pumpkin, la naranja, ¿no? Se mezcla todo y se fría. Así tal cual. Así que eso es Chile. Esto ha sido... Así ha sido volver acá. Después de tanto tiempo. Uy, voy a volver acá. Qué calor, Dios mío. Así ha sido Chile. Chile bonito. Chile disperso y Chile muy mezclado ahora. Me gusta. Me encanta. Se ve mucho ahora pareja homosexual. Lesbiana y gay por la calle. Y no a nadie dice nada. Me encanta. Un cuatro filetes. Que ahora... Hayan expresiones... Del cuerpo, de la mente y del corazón. Que estén con menos... Más libres, con menos prejuicios de la gente. Me gusta mucho eso. Me gusta porque cuando yo estaba no era tan así. La verdad que ahora es muy normal. Otra cosa muy normal. Se huele mucha marihuana. La gente está fumando mucho. No está legalizada, pero pronto se va a legalizar. Probablemente. Porque la gente lo fuma por todos lados. En este parque más de una persona seguramente esté fumando. Por todos lados. Bueno... ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Caro? Carísimo. Chile ha estado carísimo. Desde que llegué. Lo encuentro mucho más caro que lo dejé. En todo sentido. Sobre todo Santiago. Pero por lo menos está... Si algo costaba... 500 pesos. Ahora ese mismo algo está costando entre 700-800. Normalmente. Y hasta mil pesos. Ha subido mucho todo. Me tiene impresionado. También como lo caro que se ha puesto. Es prácticamente estar como... En Europa. Tienen precios muy similares a precios europeos. Pero con no la misma calidad o la misma variedad. Todavía le falta. Le falta variedad. Y le falta... Le falta variedad de productos me refiero. Estaba muy estancado Chile en eso. Y ahora van llegando lentamente. Productos de buena o de mala calidad. Más barato o más caro. Así que esas son las primeras impresiones. Y ahora les voy a mostrar un video del otro día. Que me comí un completo en un restaurante muy antiguo. Así que... Eso sería por ahora. De vuelta en Chile. ¡Vamos! 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 Así es señores, me encuentro en la plaza de armas. El centro de Santiago. ¡Vamos! 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 Haciendo un calor de fácil unos 33, 35 grados. Un día de enero, viernes. Un día de enero, viernes. Está para morirse. Entonces aquí tenemos... ¡Vamos! 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 En el centro de Santiago, de Chile, podemos encontrar una variedad de artistas y de gente sacando fotos. Y acá tenemos varias que hacen autorretratos o venden su obra. Y otras que hacen unas caricaturas que son bastante entretenidas. Aquí tenemos la iglesia. Una iglesia muy antigua. Ese... Oh, no recuerdo nada. Me acuerdo, creo que esa casa de allá fue de la casa de Bernardo Gillen hace muchos años cuando esta cosa se construyó. Creo, no estoy seguro, como chileno ya tengo todo esto completamente olvidado. Llevo exactamente dos meses acá en Chile. Estuve bien perdido con los videos que había hecho. Pero afortunadamente los encontré y los subí al canal. Y... 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 Y bueno... Había que hacer algo estando acá, ¿no? Pobre tipo, 34 bajo la... Bajo la... Bajo la... Bajo el sol. Oh, por Dios. Este señor se está asando acá. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se mantiene ahí? No sé. ¿Cómo se mantiene ahí? No sé. Pero por Dios que hace calor, pobrecito. Está bien bueno igual. Está súper... Eso sí que es que romper el límite del no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay nada. Ahí nomás. Yo hoy día voy a almorzar en un lugar típico, muy antiguo, del cual es preciso grabarlo. Uff. Ok. Aquí me quedo y no me muevo más. Podemos ver acá harto negocio chiquitito. Donde hay... Generalmente hay completos o hot dogs o perros calientes. Hay muchos sándwiches. Acá en Chile se comen mucho, mucho sándwich. Por ejemplo, eso. Vale, que tenemos completo. Entonces es un almuerzo rápido, rico. La gente viene aquí, come parada y se va. Vamos acá. Vamos acá. Hoy día el asunto va a ser acá. En el Radera. Acá cabe mencionar que las pizzas también tienen algo muy grande arriba de ellas, ¿no? y la otra vez lo comí una italiana una pizza italiana que tenía una pizza como esa pero más grande que tenía palta, tomate y la pedicil mayonesa y era así de gorda miren miren que suculento el tamaño de estos platos que maravilla falta reina a lo pobre ese chorrillano, mira dentro tiene las papitas, el pollito lugares tradicionales muy parecidos a los lugares que filmé allá en Turquía miren, miren pizza gigante, pizza churrasco ahí está, miren pizza completa, mira churrasco, palta, tomate queso miren, miren pero miren el grosor es como mi brazo es como mi brazo es como mis brazos tan grotesco mira, mira mira ese con las mismas pichuras oh si bueno estas cosas están brutales están brutales prácticamente todo lo que se come aquí en esta pasadita acá en la plaza de alma es lo mismo en todos lados que son sándwiches y completo hay distintos precios no en realidad no varía mucho supongo que variaría la calidad pero hay mucho y siempre están llenas estas huevas siempre están llenas así cuando tenga un cuando tenga el plato en la mano vamos a vamos a grabarlo bueno yo venía caminando de vuelta para la casa y me encontré con algo muy interesante aquí que tenemos acá entonces tenemos empanadas empanadas que traen las empanadas con las paisas que traen empanadas de chocolo ya con chicharrón con queso tenemos pollito ahí no, chicharrón este es famoso chancho ah, grasa de chancho frita sí perfecto lo mismo acá ya, esto viene de Colombia que parte de Colombia viene esto paisa tierra teoqueña tierra paisa tierra paisa y esos que son estas tortillas esas son arepitas de chocolo ah, claro ya tiene pebrecito ahí sí señor las tiene ahí llegan y ponen la arepa normal la arepa normal es de maíz maíz ya estas empanadas son una base de papa carne mechada mezclada perfecto pero la cortecita es de maíz maíz no es de otra clase de harina ah, y todo tiene maíz también eso blanquito eso blanquito es el maíz mira mira, ahí se está echando mira así está como se hace y de qué parte de Colombia esto se come en todos lados en Colombia no, en Medellín solamente en Medellín solamente en Medellín y a ver ¿a cuánto están? la arepa de chocolo con queso vale 1300 ya con queso y chicharrón 2500 ya las empanadas a lucas ya o la arepa de chicharrón a 2000 que genial genial y ese estecito cafecito un tintito si que bonito muy bonito y eso es lo que yo le iba venía explicando recién que me gusta una de las cosas que ha cambiado Chile es que ha traído un montón de gente de Latinoamérica que vende acá su cultura acá la cultura de la comida me parece fantástico le gustan mucho a los chilenos si si bueno es que el maíz también se da harto acá pero acá hay mucho maíz veo que hay mucho maíz genial y el chanchito pega harto también el chicharrón bastante que genial que bueno de ahí que está friando chicharrón también solo chicharrón solamente chicharrón y el chicharrón de qué parte del cerdo se saca del lomo del lomo la parte de arriba la espaldita y ese que tiene es tiene maíz ese es choclo tierno ya y qué más tiene qué más tiene está hecho harina debe tener no no qué tiene 100% choclo solamente choclo solamente choclo choclo molido sí con agua con miel o sea con leche con qué con la aguita el choclo viene hervido con el agua ya eso nada más así de simple así de simple la bandera flameando 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 siendo las las 12 ya creo no la una un y tanto debe ser la verdad que hoy día está más fresquito y desde así despido el video justo frente al palacio la moneda ahí está con un buen parquecito abajo hay un museo que se entra por ahí no sé si hay entrada por allá pero por ahí hay un museo y bueno aquí estamos hice una un patrón una cuenta de patrón para que el que quiera cooperar conmigo con un valor mínimo de un dólar tengo puesto ahí el que quiera cooperar para con el tiempo ir adquiriendo mejores calidad de video y de audio también para comprar micrófonos con el tiempo con meses o años quizás no sé la idea es comprarme una cámara mejor ya que todavía estoy del teléfono pero un teléfono nuevo así que vamos a ver cómo se va a ver después y bueno es opcional obviamente un patrón para el que quiera el link está en la descripción